Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos rápidamente a ver qué nos tiene preparado Giovanni Morales con lo viral del día. Gio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Javier, muy buenos días, ¿todo bien? Ya aquí ensayando los pasos de pati. Ya te terminó de gustar la canción, lo sé. A mí me gustaba desde el principio, Javier, no sé qué dices. Ya te veo hoy haciendo la coreografía. Hoy lo vamos a subir en mi TikTok porque no quieren ver, ¿no? Ya lo veo, lo dirás de broma, ¿eh? Hasta el vestuario, yo creo. No, bueno, no es para tanto, con la coreografía por lo menos es suficiente por el momento, Gio. Pero gracias por la intención. Oye, ¿qué hay? ¿Con qué vamos, Gio? Pues vamos con este video, Javier. Es el segundo mejor video del año viral. Sí. Porque tiene que ver con otra pequeña, hermosa pequeña, estaba en la iglesia, el sacerdote Javier esperando su bendición por su confirmación. De repente el sacerdote Javier le alza la mano como más bien para darle la bendición, ¿no? Y la pequeña, ella estaba así de ya me quiero ir desde ahí. Lo que hizo fue darle una mano. Chocarla en las manos. Eso, give me five, give me five. No quiero la bendición. Deme los cinco, señor cura. Y el sacerdote Javier le empezó a ganar la risa. Vamos a escuchar. Gracias, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y alabamos, Señor, y te bendecimos. La verdad, también hay que reconocer la actitud del señor cura, ¿eh? Porque no todos son así. Otros buras se hubieran molestado, ¿no? No, bueno, imagínate, sacrilegio, ¿no? Y este sacerdote, la verdad, lo tomó como debe de ser y se atacó de la risa, ¿no? La niña solo hizo lo que lo que regularmente hace cuando alguien le pone la mano y le dice. Ajá. Y los papás los enseñan, ¿no? O hagan así, eh, dame. Dame cinco. Dame cinco. Venga, eso, muy bien. Ya con eso puedes ir en paz, hija. Yo la amé, Javier, además de ya bien a otro lado, como que ya se quería ir. Ya. Ya tenía que terminar a esto. Y ya, señor cura, deme esos cinco y va ahí, ¿no? Estamos en pandemia, ya vámonos. Sí, nos vemos hasta mi matrimonio. No. Qué padre, la niña está hermosa. Qué buena onda. Bueno, terminó poniéndole la cabeza en la mano el señor cura, por fin pudo lograr su objetivo, ¿no? Creo que se enojó más la mamá, Javier, si ves la reacción de las señoras y el sacerdote. Ya sabes, ahí, ay, ¿qué te puedo decir? En fin. En fin. ¿Qué más, Gio? Pues ahora vamos a continuar con esta bella y bonita historia de las hermanas brasileñas, Javier. Sí. De este video que se viralizó hace un par de días donde le sopraban al pastel y la otra hermana lo hacía antes que la pequeña. Bueno, son hermanas, son de Brasil, Javier. Y son bravas. Y son bravas. Y son bravas. Y son muy bravas, pero también son bipolares porque al final de este enfrentamiento terminaron partiendo el pastel juntas y así lo compartieron en esta imagen. Vamos a verla. Ay, ahí estamos viendo la imagen, Gio, no pasa, no pasa nada. Somos hermanas, ¿no? Forever. Hay que compartir, lo dice Barney, ¿no? Yo en ellas no, o no es en la Barney, Javier. Ay, Dios mío, esa es una historia sensacional, ¿no? La de Barney, la de ellas, sí. La de ellas, sí, no la de ellas, no, la de Barney, no. En fin. Es, ¿qué te digo, no? Ahí están, mira, tan bonitas que se ven juntas. Ellas, ¿cómo, cómo dice el dicho? Este, se podrán destrozar, pero nunca se harán daño, ¿no? Exactamente, nunca se harán daño, ¿está bien? Y vamos a ver la siguiente imagen, ya la estamos viendo. Sí. 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 Pero, como bien lo dijiste, Javier, al principio la mamá se molestó, se ofendió porque tomaron este video, se hizo viral, hicieron memes, pero después lo pensó dos veces y dijeron, pues, aquí hay algo bueno, obviamente tiene que ver con dinero, y crearon una cuenta oficial de las pequeñas, Javier, ya tienen más de ciento cuarenta y cinco mil seguidores, y la mayor así lo presenta. A ver. Simplemente dice sus nombres y esto es una cuenta oficial, vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña a rayas? María Eduarda. María Eduarda, bien. Un nombre de telenovela. Sí, no, sí, bueno. La villana, ¿no? La villana. Y la pequeña se llama María Antonieta. Ah, María Eduarda y María Antonieta, ¿no? Sí tienen, sí tienen nombre de protagonistas de novela, ¿eh? Así es. Qué historia, a ver en qué acaba, luego, luego, ¿no? Luego es tarde. Y en Instagram, Javier, han compartido imágenes de productos, de marcas, de juguetes, de niños, que les han mandado por infinidad de cosas, Javier. Guantes de box, un ring, un costal de arena, ¿no? Pelucas. Dentaduras postizas. Pasteles por ahí. ¿No? Pasteles para todas. Está bien. Bueno, pues, felicidades por los papás. Pues sí, felicidades y, pues, aprovechen, verdad, las palabras. Ojalá no se arrepientan después. De este momento. Sí, está bien. Qué bien. ¿Qué más, yo? Ahora vamos con este lamentable video, Javier, que ocurrió hace un par de días. ¿Qué pasó? Tiene que ver con este volador. Uy, sí, lo vi. Bueno, pues, cayó a más de veinte metros de altura. Dios mío. Javier, lo reforzaron grave. Y, bueno, vamos a ver el video. No, estamos viendo el video justo cuando lo estabas narrando del momento en el cual, pues, ya iba un poco más abajo de la mitad y desafortunadamente, pues, ahí falló, falló esta cuerda. Y él, pues, cae. Horrible. La verdad, el momento es espantoso. Él, él está, él está delicado de salud, ¿no? Él está delicado de salud. Se encuentra grave. Salud. Pues, ¿cómo no? Si así es, Javier, esto ocurrió en Hidalgo, y, bueno, su hermana fomenta que tiene veinticinco años de edad, y, bueno, ya llevaba, desde los doce años, se llevaba dedicando a esto, y, bueno, pues, falló ahí algo, pasó este accidente. Dios mío, sí. De hecho, creo que están solicitando ayuda, a ver si más adelante podemos precisar la información, están solicitando ayuda para él, a ver si logramos. Para, sí, justo su hermana, Javier, que fue la que dio esta información, Iliana Gómez. Sí. Fomentaba que, bueno, ellos no son de estados recursos, no tienen un seguro médico, no tienen, ¿cómo pagar estos gastos? Dios mía. Y entre la comunidad de los lanzantes han hecho homobrasado acciones, pero no es suficiente para pagar los gastos, porque tiene programado tres operaciones, este joven, para poder salir adelante. Bueno, pues, ahí está. Ojalá que, que todo llegue a buen puerto, Gio. ¿Qué más? Vámonos rápidamente con este, con el ticto de los famosos, ¿no? Livia Brito. Livia Brito, Javier, por qué? Jesús. Porque nos gusta verla, y ella lo hace de esta manera. Vamos a ver. ¿Qué le pasa, Livia Brito? ¿Qué puede ser posible? Y todo eso en menos de 15 segundos, Javier. Impresionante la belleza de Livia Brito. Impresionante, ¿verdad? Increíble. Bueno, pues, gracias, Gio. Gracias, Javier, buen día. Igualmente, me quedé pasmado un poco con este último video. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Fórmula.mx.